los buenos días de nuevo, señor director, muchísimas gracias para el país, para mis compañeros de cabina, y por supuesto, para don Álvaro Alvelo Hijo. Fíjense, en el día de ayer, el presidente Luis Sabinader, mediante el decreto cuatro cinco seis guión veinte, pues, destituyó al mayor general de la Policía Nacional, Tomás Holguín La Paz, como director general de prisiones, en ese mismo decreto, también se destituyó al su director general, el señor William William Sánchez. El mayor general, Tomás Holguín La Paz, estuvo en esa posición desde el año dos mil doce, como director, se desempeñó como director general de prisiones. En el decreto, no se menciona quien lo sustituirá, tampoco ha, se ha emitido otro decreto posterior que mencione o que designe a la persona. Lo que pareciera indicar que las nuevas autoridades van a seguir encaminándose hacia lo que se definió en el plan de humanización del sistema carcelario puesto en ejecución por la anterior gestión de ir transitando hacia eliminar de manera definitiva la, los, las prisiones tradicionales. Desde el dos mil cuatro a la fecha, lo que ha habido es dos sistemas que han coexistido, el el sistema tradicional, que son las cárceles que están administradas por por policías y en algunos casos militares, y los centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo de gestión penitenciario que fue una, un nombre que se le dio para poder hacer la diferencia entre las cárceles que operaban bajo el sistema tradicional, es decir, que la seguridad y los protocolos que se llevaban, se ponían en práctica en esas cárceles, pues, pertenecían a un sistema diferente al del nuevo modelo en donde una de las características principales era el no hacinamiento, es decir, o la no sobrepoblación, que era donde se llevaba a cabo o se ponía en ejecución el principio de que cada interno debía tener su cama, un espacio vital donde pasar el tiempo que las autoridades judiciales, pues, decidieran en función del tipo de delito y de la pena que le correspondía por el tipo de delito cometido. Entonces, hemos estado teniendo dos sistemas y hay cuarenta y una cárceles en total en el país, de las cuales ya veintidós pertenecen a ese nuevo modelo de gestión, están operando bajo criterios diferentes, con protocolos diferentes, donde el interno tiene que someterse a una serie de normas, cumplir con una serie de requisitos, dentro de los cuales están, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con su educación, por ejemplo, uno de los de los objetivos del nuevo modelo es que no debe haber analfabetos, todos los internos que están cumpliendo penas en estos centros tienen que saber leer y escribir, pero también desde ahí se ejecutan en coordinación con las autoridades de educación los programas básicos, es decir, para que las personas puedan completar su educación básica, sigue con la educación de se hagan bachilleres, inclusive hasta universitarios. Bajo ese modelo están operando veintidós centros y todavía quedan unos diecinueve que están funcionando con el sistema tradicional que ya todos conocemos. De esos diecinueve ya con las construcciones que inició y que finalizó en gran parte, casi un cien por ciento, la gestión anterior de la Procuraduría General de la República, pues lo que se entiende es que habrá un solo sistema. El hecho de construir estos doce mil espacios más para el sistema penitenciario y con eso erradicar la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles del país, pues nos lleva hacia ese único sistema. De hecho, en el plan de humanización está establecido como tal. Una vez estos doce mil espacios entren a operar, pues ya se estará hablando de un solo sistema. Entonces ahí parecería que si esto va así, prácticamente todas las cárceles están ya completadas. Hay algunas que no han entrado en funcionamiento de las nuevas que se construyeron y de las remodelaciones y ampliaciones que se hicieron por detalles de último momento que me imagino que las nuevas autoridades pues están trabajando aceleradamente en eso y una un ejemplo de ello es la nueva victoria. Entonces, por eso entendemos que quizás al día de hoy todavía no se ha producido quién sustituirá a al general de la paz o en la paz porque pues se entiende que en breves tiempo las autoridades estarán informando al país ya este único sistema que funcionará en todos los centros, es decir, en los cuarenta y uno, no solamente en los veintidós como hasta el momento y bueno, también tendrán que definir quién será el funcionario responsable entonces de dirigir pues ya en lo que sería el sistema nacional penitenciario porque hasta el momento pues teníamos dos directores, ¿verdad? El el mayor general Holguín La Paz con los las cárceles tradicionales y una joven profesional Patricia Lagombra que fue nombrada tan pronto llegaron las nuevas autoridades de la a la Procuraduría General de la República y sustituyeron al doctor Ismael Paniagua que desde el dos mil cuatro pues estaba trabajando primero era la mano derecha de Roberto de Roberto Santana quien trabajó en el en todo el proyecto del nuevo modelo y luego cuando Roberto Santana sale de la Procuraduría General de la República pues es Ismael Paniagua quien asume la coordinación nacional de todos estos centros que están operando bajo ese nuevo modelo. Bueno pues Ismael Paniagua fue sustituido este por Patricia Lagombra y es ella la que está al frente de eso. Habrá que ver ahora si será Patricia la que dirigirá todo el sistema penitenciario o se nombrará a otra persona. Y en en ese mismo sentido de los decretos me quiero referir al decreto cuatro cinco siete también emitido en el día de ayer por el presidente de la República licenciado Luis Abinader en el que designa al señor Paul Almanzar Huet como director ejecutivo de la industria nacional de la aguja. Este en en ese en ese en ese decreto en el artículo que lo que lo nombra también se instruye a coordinar con el MAP la reestructuración de dicha institución pero no se explica claro en qué va a consistir es decir nos preguntamos mejor dicho en qué va a consistir esa reestructuración porque recordemos que el INAGUJA es una de las instituciones de que pertenecían o estaban en aquella famosa lista de la senadora Faride Raful que solicitaba o promovía la eliminación y en ese momento cuando revisábamos aquella lista de instituciones pues había algunas que sí que nosotros pensábamos bueno tiene razón tiene lógica eliminarla porque por ejemplo en el caso del INAGUJA los servicios que ofrece esta institución a la comunidad pues bien pueden pasar al Infotep porque básicamente son servicios de técnicos de capacitación de capacitación en este caso capacitación que está muy ligada al al tema de pues todo lo que tiene que ver con bordados costura y estos tipos de recursos que realmente bien pudieran asumir el Infotep y trabajarlos desde ahí pero vemos que que no que que se ha nombrado un nuevo incumbente en este en este en esta industria o en este instituto y entonces pues nos preguntamos hasta dónde verdad vale la pena mantener un un una institución que además una institución pequeña porque apenas cuenta con dos ciento catorce empleados y un presupuesto eh anual de que supera los ciento cincuenta y tres millones de pesos bueno pero hasta dónde si eh de digo desde la lógica del gobierno de la eficientización que ha promovido que ha anunciado pues hasta dónde está esta pequeña institución pues tiene sentido de que siga operando que se nombre un nuevo titular cuando bien pudiera pasar eh sus funciones al Infotepo Llévatelo junto 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 Llévatelo junto